Música Dime, ¿quién eres? ¿Cuándo pareciste? ¿Cuándo pareciste? ¿Cuándo pareciste? Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón ya no hay más nada que decir. Muy bien, dime si sientes cuánto te he querido, puedo tenerte, eres mi mejor. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón ya no hay más nada que decir. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón ya no hay más nada que decir. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón. Ay, no me debo, es más yo soy así, en todo mi corazón.